¡Hola, hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Pasteles, Gelatinas y Algo Más. En esta ocasión estaremos preparando una receta de ensalada de frutas deliciosa con una textura, un sabor exquisito. Es una combinación de frutas frescas, de nueces, de un poco de gelatina y frutas en lata, así que les recomiendo que se queden a ver el vídeo. Los ingredientes que estaremos ocupando van a ser una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada, una barra de queso crema a temperatura ambiente, vainilla y una taza del jugo de las frutas que vienen en lata, que sería el almíbar de durazno o de piña. Es una taza, cerca de una taza. Tengo gelatina de durazno, gelatina de piña, manzana del color que tú quieras, piña en lata en almíbar y durazno en almíbar, fresas a la mitad y un poco de uvas verdes. Puede ser el color que tú gustes. Vamos a empezar por licuar los ingredientes que van a ser la cremita. Agregamos también el almíbar ya sea de piña o el de durazno. Yo hice una combinación de ambos. Agregamos el queso crema, que está a temperatura ambiente, es una barra. Agregamos vainilla, cerca de dos cucharadas. También necesitamos crema agria o crema mexicana, la que ocupamos para los tacos. Si queremos que la crema quede más espesa, agregaremos una taza de crema ácida. Es una crema que se usa mucho aquí en Estados Unidos. La Daisy es muy espesa, se usa para postres y cualquier platillo que quieras ocupar con crema. Puedes usar yogur si no la consigues o de cualquier manera la cremita que ya habíamos preparado tiene buen sabor. Vamos a llevar a licuar nuevamente. Yo tengo este tazón solamente, pero ustedes pueden conseguir un refractario de cristal cuadrado para que tenga más vista su ensalada. Van todas las frutas aquí, las que mencioné. Las vamos a mezclar y vamos a estar agregando lo que habíamos licuado, la cremita, esa salsa tan deliciosa. Y eso le dará un sabor delicioso, exquisito, con muchas texturas. La gelatina tiene que estar un poco firme. Ahora vamos a mezclar todos los ingredientes. Les mencionaba que la gelatina tiene que estar firme para que no se bata a la hora de mover todo, de mezclar, ya que a mi gelatina de esa gordura no estaba tan firme y se batió un poco. Por eso se ve la ensalada de esa forma. Ahora es momento de agregar la crema a la ensalada. Me sobró la mitad de crema. Así que si ustedes quieren preparar el doble de ingredientes de fruta, ya tienen la cantidad de crema que van a ocupar. Y si no, y solamente quieren preparar un tazón como el que yo preparé, pues solamente licúen la mitad de medio creso crema, la mitad de media lata de leche condensada, la mitad de todo de lo que fue la crema. También procuren que la gelatina esté un poco firme para que no se bata a la hora de mezclar los ingredientes, ya que la gelatina de durazno que yo tenía estaba un poco aguada y desapareció en la ensalada y se ve un poco batido, pero queda delicioso. Bueno, pues así luce ya nuestro platillo, nuestro tazón, mejor dicho, nuestra ensalada. Estoy agregando las nueces pecanas, alguien le llama así. Son esas nueces las más usuales que tenemos a la mano y las he picado solamente en pedacitos y las agregué aquí para que dé una textura diferente al paladar. Agregamos un poco más para que se vea bonita nuestra ensalada. Hemos llegado casi al final de nuestro platillo, o mejor dicho, ya quedó lista la ensalada. La podemos refrigerar o servir como más nos guste. Quiero que noten cómo se ve la ensalada, deliciosa. Para eso la estoy sirviendo cerca, para que puedan ver los colores y tiene un sabor delicioso. Espero les haya gustado esta receta sencilla, práctica, rendidora y la preparen para sus próximas fiestas. Que Dios me les bendiga y nos vemos para el próximo video. Bye, bye. Chau.